Que te quiero como yo, que te quiero como yo, que te cambie la suerte, es imposible que te beses como yo Estás escribiendo que en 2019 sale High School Musical 4, a mi no me hagáis ilusiones para nada eh, os lo advierto Vamos a merendar, si quiere pedir un crepe, no la dejo, eh, vamos a casa, estamos en la gasmice, no tenemos munición para verla en el mano, ni la vamos a comprar Pero munición para comer Y ya, la tía con el culo Digo que con ese culo Kardashian que tiene, esa es lo que te quiero decir, ¿no? Que vas tirando las cosas por donde pasas A ver, esa A ver, esa A ver lo que pasa Sí, pon una lavadora de ropa negra Y yo, si yo pongo siempre las lavadoras y tiendo la ropa y la doblo y limpio la cocina y el salón Ella solo cocina, ¿por qué? Porque yo no sé cocinar, pero yo hago todas las tareas del hogar No, es verdad, lo juro por mi vida, eh ¿Qué vas a hacer hoy de cenar? Nada ¿Cómo que nada? Nada ¿Cómo que nada? Nada Quería irse al McDonald's, pero la he convencido de cenar en casa Ah, sí, tomate Hoy es lunes otra vez y no sé qué me pasa Que últimamente, entre todo el trabajo, la uni, la casa, todo me está costando un poquito más Pero menos mal que el shake de Fibia me está solucionando los días Me los está haciendo un poco más amenos ¿Por qué no te... Estoy borracho otra vez Intentando entender Como es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy con... Robar corazones Robar corazones, pero también ver lo que se siente Y hay que mal se siente sin que me arrepienta Quiero enamorarme Quiero enamorarme más de mil veces perder la cuenta Poder distinguir mi media naranja Si ella me encuentra Si por fin me encuentra Quiero vivir un poco más Quiero gritarlo una vez más Quiero gritarlo una vez más Y por hacerlo todo siempre a mi manera No sé si soy valiente o soy tonta Porque es que me da una pereza Ponerme un abrigo Parece que hace mal tiempo Pero... A lo mejor solo lluvia en el frío He tenido razón Soy súper lista Me siento súper inteligente Porque es el típico día feo Que llueve Pero no hace frío Y no tengo que cargar con abrigo He traído a la uni El shake de chocolate De Fitbia Que está buenísimo Es súper saciante Ay que me mojo Y en días como hoy Días de... Me los alegra He traído a la uni El shake de chocolate De Fitbia Que está... No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¡Te tengo miedo! Espero que el miércoles no sea así Es como que... Que no, no, no Tengo que pasarme a por unos paquetitos Solo unos paquetitos Y es que ahora no hay taxis Nadie nos coge ninguno de los taxis Y se va a poner a llover en breves Solo quiere bailar sola Deja lo malo atrás Somos mulas de carga Ya verás tú la gracia como me tropiece Bueno, como me habéis preguntado Unos cuantos Que como se hace el batido Es súper fácil, ¿vale? Este es el bote Le echas dos cucharadas Le echo un poquito de leche Tiki, tiki, tiki Y ya estaría Me tomo... ¿Cómo te sientes? Supremamente Porque tú también estás comiendo No, estoy comiendo Me estoy comiendo Porque te he cogido dos patatas Ya está No me grabes Que me ha acabado mi poke Y quería probarlo ¡Gordy! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Mira qué bien Me vas ¡Hola! Nadie a mí me controla Esta es la diferencia entre nosotras Yo me pido un poke Y ella se pide para cenar McDonald's McDonald's ¿Vale? Venga, hasta luego Cada vez que me miro al espejo Y me veo ¡Ya! ¡Luna! Hoy he dejado mi teléfono Para no llamar Para no llamar Para no llamar Hoy he sentido La llamada Con toda la fuerza Las luces apagadas Y las piernas abiertas Tú estás al margen de los demás Lo que puedan Te importa una mierda No me juego tanto En el que dirán Ya te amas Y se rompen mis cordas ¡Soma! No te pierdas el margen Solo